Muy buenas gente, yo soy LonSentinel y en este vídeo os traigo una guía con las localizaciones de las siejas de Lerion y el resto de piezas de la armadura de Thor para que podáis levantar el Mjolnir. Un guerrero caído y abandonado por las Valkirias. Sufrió mucho antes de morir. No sé de quién me hablas. Fue traicionado y asesinado por quienes renegaron de su amistad. Reinará la oscuridad y tú te desvanecerás en ella. La oscuridad demoniada no acabará conmigo. ¡Mirás a mi pila de muertos! ¡Maldito seide! ¡Cómo te voy a ver tantas com... ¡No me vencerás con vosotros! ¡No me vencerás con vosotros! ¡No me vencerás con vosotros! ¡No me vencerás! ¡No me vencerás! ¡No me vencerás con vosotros! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuál de esos reyes? No sirvo a ninguno. ¡Suscríbete! 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 ¡Enhorabuena, guerrero! ¡Has aguantado mucho! ¡Pero ahora no me contendré! ¡Si tengo que sacarte los ojos, lo haré! ¡Soy un...! ¿Qué artimaña es esta? ¡Suscríbete! 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 ¿Tienes buscando sangre como tantos malditos lo hicieron antes? ¡Habla! ¡Tu sangre, no! ¡Para no ser que me provoques! ¡Mentira, mentira, mentira! ¡Te unirás a todos esos muertos coeres! ¡Ahora abra las cicatrices de mi corazón! ¡Maldigo tu Xayder, Troll! Respira hondo, mira como me transformo en humo y escucha como parto tus huesos. ¡Ahora mi sangre grita! ¡Silenciaré ese grito! ¡Una gran oscuridad alimenta mi ira! ¡Que me llene el espíritu de la ira de mi padre! ¡Larga vida a la chicas, Celerion! ¡Ven! 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 ¡Ven Basta de gritos y lamentos. Deja que descansen tus demonios. Me siento más fuerte. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.